Bueno, estamos cerca de lo que queríamos conseguir. Yo estoy satisfecho por haberlo hecho y tener el resultado ahí, pero bueno, siempre soy crítico con todos los trabajos que hago, eso es inevitable. Y me hubiera gustado, claro, poder conseguir más cosas, ¿no? Pero bueno, con las circunstancias que hemos tenido, yo creo que hemos hecho una buena película, sí. En todos los proyectos lo que más me gusta del trabajo es los procesos iniciales, cuando todavía el proyecto es solamente una idea, ir viendo cómo a través de muchas reuniones de trabajo entre diferentes grupos profesionales se va creando un mundo que no existía, unos personajes que no existían, que solo eran una idea. En una película de animación 3D se crean desde cero, van cogiendo su personalidad, cada uno se mueve de una manera diferente, tiene un carácter y vas viendo cómo se gesta un mundo y una historia que no estaba. Lo que más me ha gustado de esta peli es precisamente trabajar en coproducción, aunque haya sido un poco más complicado, porque así siempre conoces a gente diferente, con diferentes maneras de trabajar y eso te abre mucho la mente además y creo que te ayuda un montón. En la parte de producción que me toca, pues me gusta mucho ver cómo todo eso que cada uno tiene en su cabeza, cómo lo quiere hacer y de qué manera, cómo todo eso se coordina y gestionarlo de tal manera que pueda ser luego factible de llevar a cabo y que los proyectos se acaben y las películas se consigan ver en el cine. Sí que me gustaría que en Euskadi haya una apuesta mayor por el cine de animación, creo que hay profesionales muy potentes aquí, las oportunidades suelen ser pocas, entonces mucha gente se ve obligada a marcharse fuera a otros estudios y así. Entonces sí que me gustaría que, bueno, en los que esté el mando de esto, por lo menos que apuesten más por el cine de animación, porque creo que además a futuro es un cine muy potente y que está en auge.